Bienvenidas una vez más al canal de cupones y más aquí les voy a estar dando un pequeño preview de lo que vendrá en los libros de septiembre 22 esta semana del domingo septiembre 22 solamente vamos a estar recibiendo dos libritos en los periódicos y va a ser un retirement que es este y un smart source que es este vienen buenísimos cupones vienen buenísimos cupones chicas así que no se los pierdan si tienen la oportunidad de agarrarlos agarrenlos vamos a estar checando lo que traen miren aquí viene este de dos dólares en un producto para estos de Vita Cup creo que dice así y vienen estos de aquí vienen los Juvicotex de un dólar en uno vienen estos productos del Airwick y también vienen estos buenísimos cupones de Johnson's Baby miren vienen el de tres dólares en dos productos y el de un dólar en un producto y vamos por aquí a ver que más trae es este los productos estos de Mega Red, Mega Red, no sé qué producto sea y estos de los enjuagues bucales de un dólar en uno por aquí también viene este del Blue esa pomadita para las para el dolor creo que es y vienen estos de Tylenol de $1.50 en la compra de uno por aquí también vienen estos productos del que son como productos de lociones ahorra tres cuando compras uno y ahorra siete cuando compras dos aquí viene este es el circular de dólar general y también viene este cupón que es de dos dólares de descuento en un producto para los ojos de la marca Rimmel Cosmetics por aquí también viene este de un dólar y este que viene aquí también de dos dólares bueno de un dólar también viene este de un dólar y aquí vienen más del dólar general y bueno eso es todo lo que traerá este del Smart Source viene buenísimo, buenísimo, buenísimo ahora vamos a checar qué es lo que trae este Red Timing Note que aquí es donde vienen los cupones buenos, buenísimos miren este de dos dólares en la compra de bolsitas de chocolates aquí viene este del Percil y estos de estos otros productos por aquí del Arnica por aquí los del Dunkin Donuts aquí este buenísimo, buenísimo cupón de 10 dólares en unas vitaminas chicas miren y de un dólar en las vitaminas de las gomitas ese ya bajó de valor, un dólar cuando antes siembran o lo mandaban de dos dólares en uno pero el que se me hace buenísimo es este va a salir como en 4.95 en Walmart no sé cómo salga en CVS, creo que también en 4.95 porque las pastillas son de 14 o 15 dólares aquí viene este de 3 dólares y este es de otras vitaminas de 5 y 10 dólares vienen buenísimos los cupones de las vitaminas esta vez chicas miren aquí vienen este de 10 dólares y 2 dólares para esta proteína creo que es esta proteína de esa marca aquí este de 4 dólares en la Sirtec y este de 50 dólares en el Quality Norton por aquí viene este de 2 dólares para estas pastas dentales y el de 1 dólar para las Crest por aquí vienen estos de 3 dólares miren los del Tide ahora vienen sin el dibujito 3 dólares, 3 dólares y 2 dólares buenísimos cupones que vienen chicas así que si tienen la oportunidad de agarrarlos agárrenlos porque esta semana si conviene comprarlos si conviene chicas y bueno miren eso es todo lo que viene en estos libritos esto va a ser todo lo que viene en estos libros de cupones así que bueno chicas esto es todo por este video así para ir dándonos una idea de los cuponcitos que van a salir y las ofertas que vamos a poder realizar con ellos entonces cuídense mucho chicas y las veo en un próximo video y